Un debate pendiente con Alberto Fiallo, de quien leo sus opiniones constantemente en Twitter, y conversaba con él sobre el tema del auge del progresismo en República Dominicana, frente al conservadurismo más ortodoxo, si quiere, República Dominicana es un país conservador, algo que honestamente yo no veo para nada mal, y caramba, ¿por qué Alberto, tú sientes que hoy día nosotros tenemos que quitar la cerca? Y cuando digo quitar la cerca, me refiero a aquella frase que se le atribuye a Chesterton o a Edmund Burke, en fin, o a los dos, que dice que antes de quitar una cerca, tienes que preguntarte por qué está ahí. Yo siento que ya el ser humano, en cuanto a búsqueda de la felicidad, ha encontrado lo que necesita para hacerlo, y no tiene que cambiar nada. Ahora, somos como la serpiente que se muerde la cola, somos como aquella escena final de la película aquella que hizo De Niro, In Your Heart, que hace el papel del diablo, cuya última frase es, cuando mira a Mickey Rourke, que está ya impaciente y derrotado, y le dice De Niro, en su significación de Satanás, le dice, qué funesta es la sabiduría cuando se vuelve contra sus sabios. Yo siento que hay cosas convencionales que se están viendo amenazadas desde el progresismo más radical, que lo único que han hecho es conducirnos a un abismo. Bueno, puntualmente, ¿tú te refieres a qué aspecto? Es decir, yo te decía... Bueno, mira, cuando a mí me hablan, por ejemplo, de las políticas identitarias, yo te soy honesto, yo siento que me están disfrazando una enfermedad mental de derecho, porque hasta hace poco, esas personas que, guiadas por el discurso de Michel Foucault, que me gustaría conocer la opinión de Foucault revivido, para cuando él vea lo que se está haciendo, o cuál es el fruto de su planteamiento aquel sobre la representación de las minorías, a lo que hemos llegado. Yo, particularmente, estoy en desacuerdo con eso, y eso es quien lo pregona hoy día, es el progresismo. Siento que eso es una amenaza hacia la familia convencional. No lo veo de una manera tan, digamos, tan naif, tan ingenua, tan, no, no, no. Yo veo allí, yo, una amenaza. Por ahí comenzamos. Políticas identitarias. Ok. Yo, la expresión se la atribuyo a todo el auge, la discusión del tema de ideologías de género, ¿correcto? Entre otros. Entonces, cuando me mencionan el tema de ideologías de género, me gustaría, me gusta siempre ponerlo en contexto, así mismo como estuvimos conversando en algún momento, fuera de cámara, sobre el tema de la diferencia entre izquierda y derecha. Me gustaría saber qué ideología de género. Si es la ideología de género de Judith Butler, si es la de Margarita Whitaker, si es la de Simone de Beauvoir, porque yo creo que ha habido una distorsión, es decir, independientemente de esas teorías sobre el rol del género en la construcción social, que son teorías, digamos que son la visión que ellos aportan o que estas autoras aportan a la discusión sobre género, a veces se quiere utilizar a Neudis como un discurso para descalificar todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género, que sí son conquistas, en algunos casos pendientes, sobre todo en República Dominicana, pero que a nivel de discusión hemos llegado a un lugar y es que la mujer y el hombre tienen que tener igual derecho de acceso y de oportunidades que el hombre, hombre y mujer, simplemente. Sacar la discusión sobre la biología de la distribución de género a mí me parece primero innecesario completamente, pero me parece también difícil. Me parece que es así como el argumento más conservador pretende proteger una familia que en términos prácticos no existe porque más del 50% de las familias dominicanas son monoparentales porque el hombre se va de la casa y donde tenemos una realidad que sí es una realidad en República Dominicana difícil, que es que en este año van más de 50 mujeres muertas. Esos son los problemas que nosotros tenemos. No un tema de ideología de género, que si el niño va a querer usar falda, no va a querer usar falda. Yo pienso que es una discusión sumamente estéril y te voy a llevar, ya que estás hablando de políticas identitarias, a otra discusión que sí tenemos hace un tiempo, que es el tema de grandes compañías fílmicas, que están, digamos que, utilizando en las películas el tema de la homosexualidad. Y yo te digo de entrada que mi problema es la sexualización. Yo estoy en desacuerdo con que en una película de dibujos animados se trata el tema de la sexualidad entre niños, independientemente de que sean dos niños o sea un niño y una niña. Yo no estoy de acuerdo con la sexualización de niños porque yo sangro por la herida, porque en mi República Dominicana el matrimonio infantil es un verdadero problema. En mi República Dominicana el embarazo infantil es un problema. Entonces, esa preocupación de si en las películas de Disney o de Pixar se está resaltando el tema de la homosexualidad. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero ni con la homosexualidad ni con la heterosexualidad en las películas. No se puede sexualizar un niño porque un niño es eso. Por eso tampoco se puede permitir el matrimonio infantil porque una niña es eso, una niña. Entonces, yo creo que muchas veces nos vamos a discusiones que nos dividen a Neudis y le ponemos una energía y le ponemos una, digamos que a veces inclusive hasta un odio, una energía súper negativa cuando todos pudiéramos estar, porque tú y yo estamos de acuerdo, Neudis, en que la mujer y el hombre tienen derecho de acceder al mismo trabajo o no. Estamos completamente de acuerdo. Pero estamos también de acuerdo en que en una sociedad actual un hombre y una mujer deberían compartir las tareas del hogar. De hecho, yo digo bromeando siempre que yo plancho mejor que mi mujer y de eso no hay duda. Eso lo podemos aquí, ahí lo podemos un debate como lo que tú haces aquí y traemos una plancha y vamos a ver quién plancha mejor. Lo que te crees, yo creo que ahí tú y yo tenemos puntos de encuentro que nos permitirían avanzar en temas que están pasando nuestra nariz mientras nosotros estamos elevados aquí arriba discutiendo en Twitter si yo soy progre o el otro conservador. Te escucho plenamente. Hablaste de que no estás de acuerdo con que se saque el tema biológico, que es algo que en ese debate del progresismo versus el conservadorismo o el liberalismo clásico está presente. Entonces, pero yo te diría algo, sacar las diferencias biológicas es la conclusión lógica de radicalizarte en el tema de la igualdad llevándolo desde el ámbito de los derechos al ámbito ontológico. Fíjate como hay progresistas que dicen abiertamente que no existe o niegan eso, diferencia biológica entre un hombre y una mujer. Luego de eso, luego que tú llegas a ese punto viene lo otro, que es también que lo habrás visto, no sé si lo has visto, que es afirmar que una mujer trans puede quedar embarazada. Ahora, ¿por qué todo esto? Todo esto y te escuchaba y me decía Alberto, hay un punto que tú, un punto de peligro que tú no estás viendo y tiene que ver con lo científico. Cierto o no, valido o no, objetivamente, el ser humano necesita echar mano de la ciencia para convalidar sus posturas, sobre todo cuando se trata de posturas que de alguna manera se apela a que los demás asuman. Entonces, ¿por qué sacar el tema biológico de la ecuación? Precisamente por eso, porque es un tema científico que puede ser utilizado para refutar el hecho de que los demás quieran asumir eso. Fíjate como por ejemplo, yo digo, no, pero es que yo no soy biólogo, pero lo poco de biología que me enseñaron a mí me da a entender que sí existe una diferencia marcada a nivel biológico entre un hombre y una mujer, pero la radicalización de la igualdad nos quiere llevar a que tenemos que asumir que también a nivel biológico somos iguales. Mira, yo creo que tu comentario es muy valioso y permite tocar varios temas al mismo tiempo. He dicho que no estoy de acuerdo con sacar, extraer, disecar, digamos que seccionar el tema biológico de la discusión de género, porque lo que busca toda la teoría del feminismo y la perspectiva de género es precisamente en todas las áreas, en todas las corrientes ideológicas hay, y tú lo sabes mucho mejor que yo, hay corrientes que son más radicales que otras, pero digamos que en la teoría clásica básica del feminismo y la perspectiva de género, lo que se pretende es que la mujer pueda tener los mismos derechos y oportunidades que el hombre, básicamente. El tema, y también me permite, te lo agradezco, tratar ese tema también, yo creo en la libertad del ser humano para decidir lo que hace con su vida. También estoy completamente de acuerdo con que no debe haber ninguna corriente ideológica que se le imponga a otra, que fue tú, que subyace en lo que tú estabas conversando del tema de que, bueno, pero se quiere inclusive utilizar el tema de la extracción de lo biológico para poder justificar, imponer una idea, digamos que de igualdad radical. Yo no estoy de acuerdo con que se imponga ningún tipo de agenda ni ningún tipo de ideología. Ahora, lo que yo sí creo es que el ser humano tiene derecho a escoger su preferencia sexual, a escoger cómo él mismo o ella misma se ve a sí mismo. Eso es así. Ya los retos de que, por ejemplo, tú quieras que te vean de una forma y tú quieras que la otra persona te vea a sí mismo, bueno, ya eso es otra discusión, porque una discusión que tiene que ver con la interacción social. Pero que el ser humano tiene derecho a ser trans, gay, hacer lo que decida, yo creo que eso es así. Ahora, en viéndolo como sociedad, porque eso es un análisis individual, Anelis. Fíjate que no es un análisis de un tema social propiamente, sino un tema individual. Es decir, la discusión de tú puedes ser o no trans, tú puedes o no participar siendo mujer u hombre en un concurso o en un torneo que sea de hombre o de mujer. Y eso son discusiones de tipo individual. Yo quiero que nosotros tengamos una discusión de tipo social. Las mujeres en República Dominicana tienen los mismos derechos que los hombres, yo no creo. La Constitución así lo avala, lo garantiza, la Constitución. Y hoy día, hoy día, la percepción que yo tengo, por ejemplo, cuando salgo a la calle, yo veo más mujeres estudiando que los hombres. Yo estoy viendo cada vez más el auge de las mujeres a el staff directivo de empresas. Y estoy viendo un fenómeno que tú como abogado tienes que conocer. Y es, digamos, la, se podría decir como la feminización de la justicia. Porque cuando tú te vas, por ejemplo, a los cuerpos noticiosos, te vas a encontrar que por lo menos el 70% de los jueces son mujeres. O sea, las mujeres están copando los cargos en el sistema de justicia. Y ese tipo de cargos es un cargo de poder. El hombre está en desventaja ahí. Ese es una, ese es una, es un comentario muy interesante que me permite responderlo. Sobre todo, yo, yo, obviamente tú como, como, como periodista, como comunicador, tienes mucha información. Y yo le doy seguimiento a tu, a tu, a tu espacio, a tu, a tus aportes. Y además de que, obviamente, respeto mucho que tú, independientemente de que insistes en, 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 en catalogarte como conservador, yo te veo como, como una persona que, que quieres ser un pensador. Entonces, tú lo que me estás diciendo, estoy seguro de que no necesariamente es lo que piensas, sino lo que, digamos que se puede apreciar. Eso es un espejismo. Te voy a explicar, te voy a explicar por qué. Actualmente, jóvenes, 18 a 35 años, son el 51% de la población. O sea, las mujeres son más. Inclusive en estas elecciones, que son algunos 8 millones en mil habitantes, hay 200 mil votantes mujeres más que hombres. Entonces, el hecho de que la mujer haya tomado la decisión y haya ocupado, está ocupando cada vez más, gracias a Dios, las aulas escolares, no porque sean más, sino porque son más dedicadas al resultado, porque son más conscientes. La mujer, señores, yo odio tener que hacer comentarios, obviamente, que destaquen una virtud frente a otra, pero, señores, lo que tú dices ahorita, como dice lo americano, it is what it is. O sea, son hechos. La mujer es más orientada al resultado. La mujer no le gusta que le echen boche, no le gusta que le llamen la atención. O sea, hay una configuración cultural en la mujer que hace que ella sea inclusive mucho mejor estudiante. Yo tengo 20 años en las aulas y he visto definitivamente cómo las mujeres se van ocupando en mi carrera, obviamente, en derecho, específicamente en derecho constitucional y en derecho tributario, las mujeres van ocupando mucho más lugar. Pero eso es en esas áreas. Por ejemplo, tenemos muchos retos todavía en medicina. ¿Cuántas mujeres neurocirujanas tú ves? ¿Cuántas mujeres cardiólogas tú ves? Pero, señores, la mujer prefiere muchas veces, por un tema cultural, ir a un ginecólogo, que a una ginecóloga. Lo que te quiero decir con eso es que todavía hay patrones culturales que no permiten que la mujer se vaya insertando en algunas áreas. Pero, además, no hemos logrado grandes avances en dos temas. Primero, en el tema del acceso al pago equitario, lo que se llama el pago igualitario. Es decir, que a la mujer sea por el mismo trabajo le paguen lo mismo. El tema del cuidado, aneudis. Es decir, cuando una mujer sale embarazada, inmediatamente va perdiendo puntos en esa escalera, hacia arriba, porque evidentemente tiene que dedicarse al cuidado. Pero, además, el peso, y eso no se ha analizado, en esos dos millones y medio de personas que están fuera de la actividad, o más bien que son parte de la fuerza laboral activa, que están en la informalidad, aneudis. ¿Cuántas de ellas se dedican al trabajo doméstico? Son algunos 250 mil mujeres. ¿Pero cuántas de ellas no pudieron avanzar en su carrera? O hoy tienen que estar en la casa porque tienen que cuidar un niño, al marido o a un viejito. Porque a ellas se le confía el cuidado en el hogar. Entonces, todavía tenemos muchísimos retos. Qué bueno que eso está pasando en la judicatura. Lo que pasa es que, si te voy a ser completamente honesto, los hombres desertamos más, y también te voy a ser mucho más honesto, somos peor estudiantes. Tú no temes que en algún punto se esté incubando una especie de odio de la mujer hacia el hombre, porque ese discurso de tanto repetir se puede llevar a que muchas mujeres se asuman como víctimas y la canalización de ese sentir de víctima no sea otra más que el rechazo a lo masculino. Yo creo que esa es una preocupación que me parece al día de hoy con la evidencia científica, con la evidencia pragmática, haciendo un análisis utilizando un poquito al profesor Manuel de Atienza a nivel de racionalidad, inclusive etiológica, absurdo, absurdo. Me parece completamente absurdo. Pero usted podría poner el caso de lo que está pasando en España. En España cada vez son más los hombres españoles que ya se han propuesto rechazar, o sea, han negado a enamorar una mujer española y están yendo tras las mujeres latinas. Y en España hay mujeres que se quejan cada vez más de que el hombre español la está dejando sola. ¿Cómo no te va a dejar sola si tú has caído en creer, lo que para mí es un absurdo, del bendito papelito aquel, que el hombre, esto, esto para mí sí que es absurdo, Alberto. El hombre tiene que filmarle, o sea, ella tiene que firmarle un papel, etcétera, o el firmarle, whatever, el sí con sentido, papel que amende absurdo, es estúpido por lo siguiente. Si a pesar de decir que sí en ese papel, ella dice que tú abusaste de ella, el papel a ti no te sirve de nada. O sea, que es un asunto ridículo, absurdo, pero que además demuestra que la base de esto es una irascibilidad, si cabe, totalmente sin sentido, diría yo, aunque lo irascible evidentemente no tiene sentido. Pero eso cae en el marco de la psicopatología del poder. Irene Montero, para mí, está enferma. Para mí. By the way, ¿tú has visto el video de ella hablando de cómo manipular en situaciones? Es un video que ella grabó ahí cuando era, cuando ella nunca imaginó que iba a ser ministra. Yo digo, ok, si esto no es una prueba de que esa persona no está habilitada mentalmente para ocupar ese cargo de poder, pues, ok, yo me retiro, me marcho. Sí, mira, la verdad que... ¿Tú te acuerdas con eso? A mí, España, ahí voy. España para mí es un ejemplo muy interesante. Tengo la, la, el honor de haber sido becado por la Universidad de Castilla de La Mancha para hacer mi maestría en Derecho Administrativo. Y actualmente estoy haciendo un PhD en la Universidad de Salamanca, en Derecho Constitucional Tributario. Y entonces eso me ha dado cierta cercanía, digamos que un poquito a la cultura española. Y a mí me parece muy interesante. A nivel político, que es el área que te gusta discutir, me parece muy interesante que España en los últimos... España es una, una, una democracia que tiene 50 años. Poco más de 50 años. Nosotros no nos podemos imaginar que nosotros somos mucho más ricos que España en la, en los últimos, las postremerías de la, de la salida de Franco del poder. Hay que saber que ellos construyeron la democracia que tienen. Yo sé que tú me vas a decir que es toda la influencia de la Unión Europea y la posibilidad de haber entrado. Pero a mí me llama la atención el nivel de avance político que tiene España al día de hoy. Inclusive con esas, con esas sesiones de control que tú has visto muchas veces, donde casualmente esa ministra, en ese momento parlamentaria, tuvo una intervención. En esa sesión de control es un martes, cada mes, donde el primer ministro tiene que ir, el presidente del gobierno español, tiene que ir a rendir cuentas a Nevis, ¿cuándo llegaremos ahí? Ya, luego de hacer ese comentario sobre la democracia española, visto desde el punto de vista, digamos ya, del fenómeno cultural, me parece que es un tema de interacción. Que los hombres españoles prefieran una mujer de otra nacionalidad, yo imagino que también será el derecho de la mujer española de buscar un hombre de otra nacionalidad. No es de eso que se están quejando, no es de eso, de lo quiquilloso que resulta ahora. Márchalo a la mujer española, porque ahora tienen miedo, tienen miedo de terminar envueltos en un tema de acoso o de abuso. Ok, mira, yo te voy a contar una anécdota, si tú me permites. Yo llevé en República Dominicana el único caso que conozco de date rape. Date rape es, como tú sabes mucho mejor que yo, es violación en una cita amorosa. Este era el caso de una joven, es un caso público, pero evidentemente voy a omitir nombres. Este es el caso de una joven que compartió con un joven dominicano. Ellos salieron a bailar. Oye, oye el caso. Ellos salieron a bailar, ellos tuvieron, se besaron, ellos, él la llevó a la casa, él tuvo, digamos que, en el medio de los besos, él trató de hacer una aproximación de tipo sexual y ella le dijo que no. Y él aún así continuó. Tú te imaginarás lo difícil que fue ese caso para llevarlo en el tribunal porque ella sí accedió a todo lo anterior, menos a la penetración. Y eso planteó un tema que me obligó evidentemente a mí a estudiar la jurisprudencia norteamericana, que es donde se ha dado, este caso es mucho más una discusión ideológica. Y me di cuenta de que tú tienes sentencias del este, lo que llamamos progresistas, o sea, esa costa esta de los Estados Unidos, que es la costa tradicionalmente progresista, igual que la costa oeste, y tú tenías decisiones de los tribunales supremos, porque recuerda que en los Estados Unidos los 50 estados tienen su propia Suprema Corte y luego entonces hay una Suprema Corte federal. Las decisiones de la Suprema Corte del medio, es decir, de esa masa votante roja, es decir, republicana, era completamente diferente a las otras decisiones. Entonces tenemos un mundo, que es el caso de España, conectando con lo que tú decías, completamente dividido ideológicamente. En este caso, se perdió el caso a Nevis. ¿Y tú sabes quién fue la que motivó la sentencia? ¿Quién? La única mujer del panel de tres jueces, motivando que al final de cuentas, que fue lo que dijo la sentencia, ella se lo había abocado. Entonces, nosotros estamos en un momento en el que es difícil. Yo no digo que yo esté de acuerdo, Nevis, con una salida como tener que firmar un papelito como consentimiento previo de tener relaciones sexuales, pero sí estamos viviendo, o el beso, pero sí estamos viviendo un momento en el que estamos en una crisis de violencia contra la mujer. Entonces, digamos que busquemos cualquier salida. Me parece que esa puede ser una salida un poquito drástica, tener que darle con un papelito a una mujer, mira, fírmame aquí para yo poder dar un besito. Yo creo que también los extremos son desagradables, pero de que estamos viviendo un tema de violencia contra la mujer, es una realidad innegable. Mira, en la parte final, porque el tema... No, pero no vamos a terminar, ya vamos a terminar. Pedro Aneo, Dios mío. ¿Cuánto va a producción? Va a 21 minutos. Mira, en la parte final de este debate, que lo seguiremos llevando. Por favor. Mira, decirte, yo te voy a citar la tesis del historiador británico Neil Ferguson, que la plantea tanto en su libro Desastre como en Civilización. Y yo, como dicen los gringos, I stick with it. Donde quiera que el ser humano puede ponerse de acuerdo, de manera horizontal, la irrupción del Estado, para mediar, lo que va a propiciar es el deterioro de la interacción humana. Cuando vemos estos temas íntimos que se plantea regular verticalmente desde el Estado, yo lo que siento es que eso va a terminar mal, pero muy mal. ¿Y por qué? Porque el Estado no vela, no tiene que ver con lo humano. El Estado lo que tiene que ver estrictamente es con números y estadísticas y el plan de gobierno. Eso es lo que explica de que el gobierno norteamericano, a pesar de descubrir y desarrollar el Internet a través del Pentágono, el DARPA, el DARPA, etcétera, termina siendo el sector privado quien lo desarrolla y lo hace masivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el gobierno, cuando confeccionó el Internet, su principal intención, bueno, principal y única, era garantizar la comunicación sí o sí ante una eventual catástrofe nuclear. Ahora, el sector privado tiene como interés, bueno, una necesidad de comunicación masiva que se traduce en el interés de todos que queremos estar comunicados. Entonces, cada vez que yo veo al Estado mediando en el ámbito de la interacción humana, yo me digo, no. Y cuando leí eso a Ferguson, que él lo planteó con un testimonio de vida, que él dice en el libro Desastre, como él, en su comunidad, ante un hecho ecológico trascendente, se pusieron de acuerdo todos, la gente de ahí y la gente sin la necesidad del gobierno, resolvió el problema de contaminación de esa playa. Entonces, ahí es donde yo digo, la bendita hegemonía cultural de Granchi, que hay quienes no han entendido que ese discurso de hegemonía cultural, lo que sirve es de pretexto para hacer que el Estado se inmiscuya, a través de las políticas sociales, en ámbitos de la vida privada. Y ahí yo te cito entonces, que eso no es nuevo de él, porque Edmund Burke, en su definición de cultura, también habló de la irrupción del poder en la cultura, pero Burke no lo planteaba como un asunto de que la política tiene que prevalecer. No, era lo opuesto. Él decía, el poder es desagradable, porque el poder es imposición. Y si tú le recuerdas constantemente a la masa que te le estás imponiendo, la masa se te va a revelar y vas a perder el poder. Por lo tanto, tú necesitas diluir el poder a través de la cultura para que dicha imposición sea sobrellevable y garantice que tú mantengas el poder. Yo digo, Granchi copió a Edmund Burke, que eso tú se lo dices a que Granchi está de moda ahora y te va a botar humo por los oídos. Entonces, eso es lo que yo veo con recelo total toda intervención del Estado, sobre todo cuando tú y yo podemos ponernos de acuerdo en algo. Simple. Déjame hacerte un comentario sobre eso. En un debate sin sentido, lo que yo te hubiera respondido es sobre autores, inclusive contemporáneos, como Stiglitz, como Piketty, que tienen una forma, Peter Suckman, Cassius Stain, que tienen formas diferentes de ver la relación del Estado y obviamente creyendo un Estado más fuerte. Pero yo quisiera hacer otra cosa. Yo creo que tú y yo vamos a estar de acuerdo en que el Estado omnipresente ha probado ser un gran desastre. Correcto. Yo sé que hay discusiones interesantes actuales sobre la modalidad china, la modalidad Singapur, la modalidad Taiwán, pero en sentido general históricamente ese Estado poderoso, omnipresente, que son los esfuerzos, digamos, comunistas, si se le puede decir de alguna forma. De nuevo, estoy forzado a decir esa palabra cuando comunismo es realmente nunca se llegó al comunismo porque era una fase que de hecho terminó inédita de Marx. Pero bueno, para no diluirnos en ese tema conceptual, yo creo que tú y yo estaríamos de acuerdo en que el Estado muy presente, omnipresente, ha sido un fracaso. Pero también creo que tú y yo vamos a estar de acuerdo con que un sector privado sin regulación ha probado ser inclusive un fracaso mucho mayor. No te tengo que mencionar el subprime, no te tengo que mencionar las grandes crisis farmacéuticas, la partilla, el $1,000 peel, la partilla de los mil dólares que hoy, hoy se cura la hepatitis C, pero para eso equivocar mil dólares diarios de patilla. ¿Qué persona normal en el mundo que no es de ese núcleo de las personas más acaudaladas que puede pagar esa cantidad? Es decir, yo creo que tú y yo prefiero buscar un punto coincidente. Yo creo que tú y yo estaríamos de acuerdo que hay áreas donde no puede entrar o naturalmente no tiene ningún interés entrar al sector privado y que sería forzarlo a hacerlo. Por ejemplo, la educación básica e inicial en República Dominicana, la salud, tenemos 189 hospitales en República Dominicana, solamente 11 de autogestión, lo que significa que estamos hablando de que nosotros hemos descuidado y no llega ni gasa. Señores, actualmente hay podcast, buenísimos como este, que tú estás viendo, médicos residentes, diciendo que ellos tienen que ir con su propia gasa, con su propia jeringuilla. O sea, nosotros tenemos problemas reales de no presencia del Estado, es decir, tu preocupación está muy, o el debate que me has dicho, está muy elevado conceptualmente, no tengo duda, y pudimos ver los hechos muy interesantes. Ahora, ¿qué yo prefiero? Vamos a buscar puntos coincidentes. La verdad es que el Estado, lamentablemente, en República Dominicana no se está metiendo en áreas, o sea, tu preocupación es que se mete en áreas de interacción humana, mi preocupación es que no se está metiendo en áreas básicas que tienen que resolver, como la salud y la educación, pero además, tampoco estoy de acuerdo en que no debe meterse en áreas que tengan que ver con la interacción humana. La razón de ser del Estado es garantizar el bienestar y los derechos de sus, en este caso, los dominicanos y dominicanas. Ahí tenemos que meternos en el debate, vamos a hablar aquí ya, tenemos que meternos ya en un debate en el cual tú vas a contraponer, por ejemplo, a un Thomas Hobbes con un Adam Smith, con un David Hume y más reciente, con un, por ejemplo, Hans Kelsen y su necesidad de ponerle un stop al poder del Estado a través de la confección de un tribunal constitucional. Ahí tienes que meterte también, por ejemplo, en Alan Touraine, el sociólogo francés, que yo me adscribo totalmente a su tesis de una desconfianza prudente hacia la injerencia del Estado en todo. Pero pudiéramos seguir, vamos a ver en otra ocasión, Alberto, gracias a ustedes por mantenerse hasta la parte final de este debate sobre progresismo, conservadurismo y hasta qué punto el Estado debe estar metido en todo lo de nosotros. Gracias. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas, desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King, la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media, 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!